No bueno, si nos van a venir a buscar a nosotros, que se ya, vos tiras algo. Pero la onda es esto, si nosotros morimos y perdemos la pelea, los suplitos que hay acá en medio nos la van a... ...nos la van a pudrir. Vamos a meterle nomás. Volte a ir a buscar la red y viene con un buen TP. Queda que ya robé ese Baron encima. No puedo jugar. ¡Ohhh! ¡You jajaja! ¡Molto obrigado! ¡Jajaja! ¡Oh, jojojo! Me fui a la chota. Me fui a la ríes, al sol. ¡Chao! ¡Oh, ¡Molto obrigado! ¡Molto obrigado!